Gracias por ver el video 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 No, pero ahí no salen de personaje Es verdad, pues te callas Ah, espérate, tengo una pregunta También, porque mira, es como Te estoy haciendo un video como enlazo rollo Porque tengo esto O sea, el inventario Esta mierda Esto, que dijo una página que yo quiera No, pero... No, pero no hay... Son malas Esas cartas genéricas, honestamente... La del libro... La del librito es buena La del libro... La del libro... ¿Qué libro? La que sale un libro, Mark ¿Qué li... Ah, tú es un libro, Juan Cojo dos... Está cogido Eso está bien Ahí dio Vale, ya está Grande prize Muchas gracias por los 43 meses Muchas, muchas gracias Eso está bastante bien Vale, eh... Pregunta Dime Entonces, eh... ¿De aquí? Ajá ¿Caverna de hielo? Esto lo... ¿Qué? O sea, yo tengo que darle ahora Esto subir al máximo, supongo Siempre que pueda, ¿no? Sí, evidentemente Pasarte la mayor... Y esta... Yo ir por aquí Entonces, ¿a partir de esta Es cuando puedo farmear? A partir de la... ¿Cuál es la que tengo que repetir? A muerte A partir... No, la 15 El 15 Sí Pero tú antes el 15 Repetiste alguna Porque esta no la hacía Ni de coña El CC importa Con Charmix Sí El CC no importa En el momento en que tienes El equipo subida Te pasas todo Yo tengo 140.000 de poder En el equipo Pero tú tenías que echarme Y a Sol equipado con algo Evidentemente Al principio Tendrás que tirar De algunas piezas más pochas Para poder entrar Pero realmente Que esto es algo Que me explicaron ayer Y que yo no sabía Métete en Charmy Por ejemplo O en la que quiera El set Realmente Suda la polla Lo que te interesa Es que Charmy Tenga mucho ataque mágico Tiene 2.000 Esa Charmy No cura Ni apeos Pero no cura Ni apeos Eso es así Entonces tú tienes que ir A equipo Y ponerle piezas Que tengan ataque mágico ¿Qué piezas tienen Ataque mágico? Pues va mirando ¿Cómo le pongo piezas? No, espérate Métete en cualquier pieza Las que tienen Una estrellita Debajo Las que tienen Una estrellita Debajo Como la primera Que tienes en el auto Y yo lo estaba mirando Una por una Así se ve Vale Son 1300 Ataque mágico Por la cara Pues eso No se puede filtrar Sí se puede Ahí no Tira para atrás Dale a calidad No, ahí no Calidad Abajo Y dale a atributos Y ahí buscas ataque mágico Y ya te saldrá ordenado Supongo Como en el Genshin Vale Solo tengo uno Perfecto A los míos aquí también tengo No, tienes más Pero imagino que esos Dan ataque mágico Pero quería ser Descambiarle los rollos Con el Lotus Que el Lotus Lo tengo todo Con ataque mágico Ya bueno Pero el Lotus Lo vas a utilizar también En el equipo Así que no El Lotus es el personaje Que más necesitas Vale O sea Debería subir al 100 Al Lotus O a Yami Sí Uno de los dos Sí, vale Pero básicamente Prioridad ahora mismo Subirte a Charmin Y a Y a Y a Sol Porque no tienes a Mars Eres un desgraciado como yo Es lo que No, de gracia no Porque alguien me dijo Ignoran a Mars Vete a por Lotus ¿Verdad, Yonki? Todo el mundo Eso sí Y no me arrepiento De decir Vale, vale Es que tienes La negra cumple la función de Mars Pero nadie cumple la función de Lotus Es verdad Es decir, que subirlo sí o sí Mimosa y Rades Te los has subido Full caliente Está bien Eventualmente Pero a ver Mimosa la voy a usar siempre Sí, sí Para farm La cosa es que para farmear la stage azul Estos dos personajes te vienen de locos Así que tampoco has perdido los recursos O sea, no te has subido a fuego O sea, yo lo que estoy viendo Es que la Charmin y el Sol Las Sol son necesarias Pero ahora Evidentemente En plan Y a la Mimosa La vas a usar todo el juego Eso es así Pero ahora no Bueno, pues nada Pues nunca te vas a arrasar Entonces Prioridades son dos A nivel de equipamiento Es eso Buscarle piezas A Charmin Que den ataque mágico Y buscarle piezas a Sol Que den defensa Y ya está Y no se va a morir Nunca Recomendación Pues eso Ponerle alguna carta Que le dé más estadísticas defensivas La defuja es de Dios Pero si no tienes la defuja Pues probamos otra Y con Charmin Más de lo mismo Si tienes la carta Que me la he recomendado antes De Sister Lily No sé si la tienes No creo, la verdad Puede ser que sí Puede ser que no Le tengo puesta esta Porque no sé Eso es una mierda Bueno, no se ha aumentado El ataque mágico, ¿no? Este le aumenta el ataque El ataque total, ¿no? Está bien Uf No Vale, tío Eso tampoco A ver las otras Ah, esta es Sister Lily Pues mira Métele No Ah, esta, vale Se le mete a decir La mejor, ¿no? Sí La vieja La vieja Sister Lily Está lento Lo que es una monja, tío No, pero si puede mejorar La de la vieja Es mejor, ¿eh? Pero no puede mejorarlo, ¿no? Tenía una O dos Tengo dos, tonto Con dos igual Igual curaron más, ¿eh? Bueno Vas probando Que va a dar Suado Mira 8,6 8,6 Y la otra Y esta 8, pues actualmente Esta con dos solamente Es mejor que La vieja Bien hecho Así que Sin más Ahora lo que tendrías que hacer Es pusear los niveles De esas dos pichas Si tienes Si tienes Para subirles el vínculo rápido Yo honestamente Les di cajas Es lo que hay O sea, me daba A ver Las últimas cajas Me las gasté con el Yami Pero ahora me las gastaré con estas O si no, pues evidentemente La prioridad va a ser Subirte a esas dos O sea, tirar de afinidad Tirar de niveles Y tirar para arriba Con que estén al 80 Y el ER Es más que de sobra Incluso te diría que Que no ER Podrías tirar Si están bien equipadas Pero yo no subía el ER Vale Y afinidad siempre es La La más alta que pueda ser Sí Si es posible, sí Aunque yo estoy farmeando La de la ciudad 1 Porque da cebollas Y dirás Cacesín ¿Por qué cebollas? Porque con las cebollas Te haces la comida de afinidad En la ciudad 1 En la máxima dificultad Te da lo mismo Que en las otras ciudades Pues ya sabéis ¿Sí? Hostia, vale, vale Y así también farmeas La barra abajo Para dar el vínculo Aparte sí, mira Vete al menú en principio A tienda Ahí está Luis, perdón ¿Qué quiere? A tienda A tienda, flaco Es que aquí no entro Porque no soy un wallet Lo siento ¿Subdición mensual? Eso te da un 15% extra de vínculo ¿Los dos de pago? ¿Los dos de pago? ¿Los dos de pago? ¿Los dos de pago? Qué buen servicio Vale, y última pregunta Jefe Joder, es que me lo he tratado ¿Qué habilidades subo? A ver A la larga Volvemos a lo de siempre A la larga Vas a tener que subirlas todas Yo, por ejemplo Me he estado subiendo La ulti Y la habilidad principal de Yami Evidentemente Prioriza, insisto A los personajes Que vas a utilizar Para ese farmeo Y luego ya más adelante Por otra cosa Y a tu equipo de PvP ¿Qué estás utilizando en PvP? Esto ¿Dónde se ve el equipo? Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda El primer menú Este Este estoy usando Vale, yo de mimosa No la tengo aún Pero subiría la ulti Y la habilidad normal El básico está bastante bien Pero más adelante Al final Y hasta le subo La segunda habilidad Supongo que es la que potencia Yo le subí la ulti Y la E Exacto La E Para mí es la E Pero bueno La habilidad principal Porque la ulti Lo que hace es que te da un turno extra Que no sé si te lo has leído Te da un turno extra Y te pegas a un personaje Que tenga más del 80% de vida Vale Entonces es un combo bastante gordo Pegas ulti Y luego tienes la E La habilidad principal Para rematar Y rematas Lotus Yo estoy subiendo la ulti también La habilidad El básico también de Lotus Es muy bueno Y Rades No lo estoy usando Así que Tampoco te sabría decir ¿Por qué tienes a Mars? No, porque estoy utilizando a A Finran ¿Y por qué no usas a Mars? Porque no lo tengo Fringa Entonces eso ya depende un poco de ti Rades es muy bueno para PvP A eso no te arrepientas de subirlo Si le subes la ulti a fuego Vas a ponerte unos escudos abismales Es muy bueno Me gusta bastante el Machango La putaja es verde Sí, sí, es muy bueno Es muy bueno Pues ya está Muchas gracias creo Nada, nada Bienvenido Gracias Espero que te guste el video Chicos Y esta es la primera Review Carlitos hijo Que nivel de mierda es este De Marcos Galaxia Entonces Dejad un like Si te gustan el video Y suscríbete por más Adiós 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 Adiós